Hola, me llamo Olga Berrios y trabajo en Plena Inclusión. En junio de 2019 se aprobó el Acta Europea de la Accesibilidad. Es la primera ley en Europa sobre accesibilidad tan importante. Ahora los países europeos tienen que cambiar sus leyes según el acta. Muchas organizaciones llevan más de 10 años de lucha para aprobar esta ley. Así que es un gran paso. La ley trata sobre productos y servicios como ordenadores, teléfonos inteligentes o smartphones o televisores inteligentes. La ley apunta ideas para que estos productos y servicios sean más fáciles de entender. Por ejemplo, la información tiene que ser fácil de entender. El contenido se debe presentar de varias maneras. Hay que proteger la privacidad. Dar tiempo suficiente para hacer cada paso. Poder conectar tecnologías de apoyo. O tener apoyo cuando sea posible. El problema es que esta ley tiene varios fallos. La ley tiene una lista de cosas que es obligatoria hacer accesible. Pero esta lista es muy corta. Faltan cosas importantes. Por ejemplo, productos y servicios de la educación o de la salud. El tiempo que da para hacer accesibles las cosas es demasiado largo. A veces hasta 20 años. No todo. A veces hasta 20 anos. La ley tiene una lista de cosas que tiene que hacer. Muy buenos días. De repente.